¡Hola Citizens! ¿Qué tal? Saludos desde el sistema Corel. En este video estaremos resumiendo todo lo que nos contaron en el último Insight y Live de Star Citizen, así que sin demora pongamos manos a la obra. Podríamos decir que el Insight fue dedicado íntegramente al evento que se está llevando a cabo actualmente como lo es el Invictus Launch Week. Este evento se llevará a cabo en gran parte en el centro de convenciones que se encuentra en Área 18. Este evento está organizado por la UEE con el fin de ganar adeptos los cuales se sumen como nuevos reclutas y de esta manera se festeja su iniciación. Claro que además los altos mandos del imperio aprovechan para sacar a relucir todo el potencial del imperio mostrando enormes naves capitales como lo es la Javelin, la Idris o similares. Desde SIG nos cuentan que esta exposición a la cual podremos acceder hasta el día 2 de junio está relacionada directamente con las fuerzas de la UEE o lo que conocemos como el Imperio Unido de la Tierra. En esta expo podremos encontrar el lore del imperio como también podremos visualizar los vehículos y naves que fueron o son utilizados por la Marina del Imperio. Veremos diferentes lugares en los cuales encontraremos fechas conmemorativas, monumentos y mucha simbología o propaganda referente a la UEE. Habrá un espacio íntegramente dedicado al Escuadrón 999 que para quien no lo conozca será quien hace el espectáculo aéreo durante la exposición. Pero nos dicen que esto no terminará aquí sino que también hay varias sorpresas por venir, entre ellas algunas que veremos en los cielos circundantes a Área 18. Luego nos hablaron del nuevo y flamante vehículo de Origin nos referimos al G12, un vehículo destinado a dos ocupantes con el cual podrán distinguirse ante otros ciudadanos ya que posee suaves líneas y un diseño sumamente refinado. Posee tres variantes, la de turismo, la de carreras y la de combate. Esta última precisamente fue construida por y para las fuerzas de la UEE. En cuanto a los sprints semanales, bueno aquí casualmente con la llegada de la Cutlass Blue nos mostraron por primera vez la mecánica o tecnología de arrastrar cuerpos, la cual tendremos de forma activa en el parche 3.10, el cual verá la luz del verso para fines de julio aproximadamente. Nos dicen que aún les faltan varios parámetros por pulir. Como sabemos la Cutlass Blue ya está lista para volar y ser disfrutada, ya hemos visto algunas imágenes de esta bella nave de Drake dedicada al rol policial y la misma está lista para volar a partir del parche 3.9.1. Nos mostraron la cabina de la M50 que como sabemos se encuentra recibiendo reformas y podríamos decir que esta cabina, bueno es muy Origin, como debe ser realmente a pesar de ser una nave destinada a las carreras. También nos cuentan que los datos que solemos visualizar en la interfaz van a tener un brillo dinámico con el cual podrán adaptarse a diferentes tipos de fondos, algo que realmente mis ojos agradecen, aunque el cambio, bueno como vemos no sea tan grande. Las modificaciones que está recibiendo Grimex siguen progresando a buen ritmo y por último nos mostraron imágenes de Pyro 1 con algunas de sus particularidades en cuanto a terreno y vegetación. Pasando al Star Citizen Live del día viernes pasado, nos hablaron de muchas cosas las cuales intentaré sintetizar lo más posible. Comenzaremos hablando del Habano Merchantman, aquí nos dijeron que tenían pensado que una vez terminada la Carrack, ese equipo comience a trabajar en la Habano, pero tras lanzar la Defender, observaron que debían hacer varias reformas incluidas también en la Defender. Ahora están trabajando en ambas naves, nos dicen que planificar la construcción de las naves no es tan sencillo como parece, dado que hay que tener en cuenta muchos factores, no solo el rol al que estará dedicada, sino también los equipos de trabajo que estén libres y las funciones de cada uno de ellos. Les gustaría por ejemplo que naves que trafiquen información estén en producción junto con su rol, como sucedió por ejemplo con la Kullas Red, nave que salió al verso junto con su mecánica activa. La Mercury, a diferencia de otras naves, puede llevar carga y realizar tareas de transporte, por ello su construcción es más factible que otras. Justamente acerca de la Mercury nos dijeron que se encuentran trabajando en ella de forma tal que ésta pueda llevar un vehículo, algo que no estaba en los planes originales. En dicho espacio debería entrar por ejemplo un Ursa Rover y para esto tuvieron que ampliar su rampa trasera y mover de lugar las torretas que posee dicha nave. Respecto a la Hulse comentaron que están atascados con diferentes problemas tales como el sistema de anclaje, aunque están progresando a buen ritmo en él. Otro problema son las redes físicas múltiples y móviles, incluso tienen problemas en esta nave con la variación de tamaño que presenta la misma, ya que como sabemos cuando va cargada expandirá su zona de carga, esto requiere de varios cambios en el motor de juego. Además de otras mejoras, precisan contenedores más grandes en lugar de las tradicionales cajitas o cajas que conocemos y solemos llevar cuando realizamos trading. Algo similar a esto sucede con la Mustang Alpha, ya que según dicen utiliza la misma tecnología. En cuanto a la Drake Horsai, no hay gran información y comentan que esta nave de momento no se encuentra en producción. Es intención de los desarrolladores que las enormes naves capitales, a diferencia de las naves pequeñas, tengan un costo importante dentro del juego. Quieren que estas naves no sean utilizadas por un solo jugador de manera individual, sino que sean utilizadas por clanes o organizaciones. Advierten que el costo de su uso dentro del verso será muy alto. También nos hablaron del sistema de vuelo, aquí nos dicen que continúan trabajando y el actual sistema no es la versión final. Veremos la mayoría de las modificaciones en el parche 3.10. Se encuentran muy entusiasmados con todo lo que han hecho y no ven el momento de presentar estas mejoras en sociedad. Nos cuentan que la Redimer se podrá visualizar en su formato actual, mediante el holograma de la exposición del Invictus Launch Week, el día que le toque el turno a la constructora Aegis Dynamic. Se encuentran trabajando en las enormes antenas de la Carrack, al igual que en la protección delantera de los cristales de dicha nave. Aún es algo temprano para ver esto in-game, pero como dijimos, bueno, ya trabajan en ello. No dejaron afuera a la serie Vanguard, diciendo que comprenden que los jugadores piden un mejor armamento o equipación para esta nave, pero según los datos que ellos recopilan, entienden que es una nave que se encuentra entre las 3 o 4 más efectivas o mortales del verso. Comentan que cuando hicieron su rework, intentaron realizar varias modificaciones, pero el mismo Chris Roberts no quería saber nada con quitar las armas fijas que lleva la nave en su morro. Ante las consultas de la comunidad, intentan buscar una solución de todas maneras y buscarán mejorar un poco las armas que posee actualmente. Entienden que estas quejas provienen de la recientemente lanzada Prowler y el poderío demostrado, pero deslizan que podría haberse debilitado próximamente. Por lo que el Vanguard en un futuro cercano será aún más potente de lo que lo conocemos hoy, sumando a esto, que se trabajará en su torreta haciéndola mucho más efectiva. En el parche 3.10, todas las armas fijas van a mejorar y ganar potencia de manera tal que haya una diferencia sustancial con respecto a las de tipo gimbal. Internamente están probando mejoras en las torretas, las cuales quieren sacar en el parche 3.10. De momento, los resultados que han logrado son muy buenos y se muestran entusiasmados con este progreso. Incluso aseguró el mismo John Crew que varias de estas mejoras, si todo va bien, entrarían mucho antes del parche antes nombrado. También hablaron de la Taurus, esa variante de carga de la serie Constellation que aún no se encuentra en estado volable. Respecto a ella, tienen mucho trabajo por delante, el cual dicen que no es tan sencillo ya que precisa un diseño especial, debido a su gran compartimiento de carga, más otros como el compartimiento secreto que posee, donde podremos llevar carga de contrabando. Y hablando de naves, comentaron que les gustaría que se pudiese mantener la persistencia en las diferentes configuraciones que se realizan en las pantallas multifunción que poseen estas naves. Por lo tanto, se encuentran trabajando en ello. Hablaron de motos como la Nox o la Dragonfly y su sistema de vuelo. Les gustaría que pudieran volar lo más bajo posible, para de esta manera brindar una sensación de velocidad más realista, que genere más inmersión en el jugador, pero tienen un gran problema, el cual consiste con las colisiones que se dan con el terreno. Por ello, según dicen, van a intentar brindar más velocidad a las mismas, obteniendo una mayor altura. Algo que hemos sufrido de manera importante en los últimos parches, son los fuertes vientos que soplan en Hurston. Respecto a esto, dijeron algo que bueno, ya sabíamos. Esto se debe a un error, el cual ya se ha solucionado. De cara al parche 3.10, se va a mejorar bastante dicho efecto, haciéndolo más realista. También mencionaron a la Polaris y la 600i. Respecto a la primera, no se encuentran trabajando en ella, y solo hay un poco de trabajo conceptual realizado. Por su parte, la nave de Origin, siguen observando qué mejoras pueden realizar en ella, y se han dado cuenta que pueden aprovechar el lugar de las habitaciones, aunque de momento no consideran necesario trabajar en ello. Y casi finalizando este video, les contamos que también hablaron del sistema de acoplamiento, el cual tendrá dos tamaños de acople, los cuales no serán compatibles uno con el otro. Las diferentes estaciones espaciales tendrán ambos tamaños, para que todas las naves puedan acoplarse allí sin ningún tipo de problema. Continúan trabajando en esta tecnología, la cual viene progresando muy bien, pero a veces se les presenta algún problema con ciertas naves, que se podrían considerar digamos especiales, tal como son la Hull C o la cabina de la Caterpillar, la cual como saben, se debe separar del cuerpo principal de la nave de Drake. Por último, para despejar todas las dudas que existieron en los últimos días, han asegurado que no tienen pensado poner a la venta el Ambil F8, no solo durante el festejo que se está llevando a cabo en estos días, sino también en un futuro próximo y lejano. Por lo que ciudadanos y ciudadanas imperiales, mientras sincronizamos el salto hacia un nuevo destino, nos despedimos recordándoles que si este video les ha servido, pueden dejarnos su like, también pueden seguirnos en nuestras redes sociales de Twitch, Facebook e Instagram, pueden dejar su comentario, ya que el mismo hace que nuestro video sea mejor valorado, y nos vamos, no sin antes desearles una gran vida a todos. Y ya saben, si salen al verso o salen seguros. Adiós.